Ayúdala, no la lleves la contraria Pon sus pies sobre la tierra, sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas, hoy tenidas de esperanza Ayúdala, no la lleves la contraria Que yo he decidido, no le digas Mejor antes de su oliva, la elegiste libremente Mientras yo te sonreía, si la dejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla, mientras no nos gustará Si tu estrella se ha perdido, roba otra y násela Porque te ruego que lo liberas, miras desde como eres Es un barrio, un velero, una lluvia y cada deseo Por tu madre Ayúdala, no la lleves la contraria Por el leves la estrella, mientras pero era la trampa Haz que brille en sus mejillas, siéntale cuando le hablas Ayúdala, y no dejes que mueres de ella, ya no tiene veinte años, aún recolando nos parezca, tus ojeras maquilladas son azules como el alba, y jamás dejes de hablarla, y en su mundo búscalas, si tu estrella se ha perdido, mata otra y la celana, yo te ruego que la quieras, y la sé pues como es, es un rastro, un verero, una lluvia, te deseo, por caer. Yo te ruego que la quieras, y la sé pues, un rastro, un verero, una lluvia, te deseo, por caer. Yo te ruego que la quieras, y la sé pues, es un rastro, un verero.